Entiendo que no puedo suplicarle una vez más Pero nada se detiene, solo un grito para ti Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Y cuando te me acercas, se acelera mi motor Me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Yendo a recuperar en la cuna de tus cráteres Silencio, se abre en la tierra Y se alzan los mares al compás del volcán Y cuando te me acercas, se acelera mi motor Me das fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Yendo a recuperar en la cuna de tus cráteres Silencio, se abre en la tierra Y se alzan los mares al compás del volcán Y se alzan los mares al compás del volcán Silencio, se alzan los mares al compás del volcán La tierra, la tierra, la tierra, el abandones más Y se alzan los mares al compás del volcán